¡Campeones! 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 Bueno, bueno, ya estamos viendo celebrar esa victoria, ¿qué tal? ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Campeones! 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 Bueno, había aquí también mucho apoyo de San Pedro, ¿no? Venía aquí a Torremolino... Sí, la verdad que por eso, por eso se lo queremos dedicar a ellos, todo el esfuerzo que hicieron y bueno, ahora más que festejar y devolverle todo el cariño a la gente. ¡Enhorabuena a todos, eh! ¡Muchísimas gracias! ¡Dani! ¡Ahí tenés el torero! ¡Fílmanelo! ¡El torero! ¡Esto va para la gente de San Pedro, Moreno al ascenso! ¡Torero! 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 ¡Campeones! 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 ¡ Bueno, pues aquí estamos con el mejor presidente que ha tenido nunca este equipo Unión Deportiva San Pedro. Un equipo estupendo, que bueno, pues ya felicitando por supuesto a Tomás y a todos por ese ascenso. ¿Qué tal? Felicidades Tomás. Muchas gracias. Bueno, eso donado al presidente, el San Pedro siempre ha tenido buenos presidentes. Tengo que decir eso, que si estamos donde estamos es porque también ha habido buenos presidentes anteriormente conmigo. Y bueno, y dedicarle, primero felicitar a los jugadores y al entrenador que han hecho un trabajo, una campaña magnífica. Y por otra parte se lo dedico a San Pedro de Alcántara, este triunfo de tercera división. Bueno, la verdad es que era esperadísimo este triunfo y ya hemos venido en el autobús con esa ilusión de que iba a ir a tener el ascenso. Sí, sí, veníamos con mucha ilusión. La verdad que el Torremolino ha sido un rival duro, ellos también se jugaban mucho. Al final hemos empatado y con el empate nos ha servido para que el próximo partido en casa ya salgamos de campeones. Y bueno, ya aprovechar también para comunicar de que está todo San Pedro invitado a la fiesta que vamos a tener ese partido, donde haremos una gran paella para todos los que vayan. Habrá cerveza gratis y paella y a disfrutar. ¿Qué esperas de la nueva temporada? ¿Cómo piensas que va a ir? No quiero hablar de la nueva temporada porque hay que hablar mucho, es largo y tendido de la próxima temporada. ¿Con los jugadores? Eso es muy prematuro para hacerlo. Vamos a disfrutar ahora mismo de lo que tenemos porque tampoco sé si voy a decir yo de presidente o en fin, todavía no se sabe. De momento a disfrutar lo que tenemos que es muy grande lo que se ha conseguido para San Pedro de Alcántara, que San Pedro ya decía yo a principios de temporada cuando yo me presenté de presidente, de que mi ilusión era llevar a San Pedro, a la Unión de Problemas de San Pedro, llevar la tercera división donde nunca tenía que haber dejado la tercera división porque hay afición, hay muy buena gente en San Pedro para que tengamos un equipo en tercera división. La verdad es que es un equipo estupendo, todos, había hecho posible dar ánimo, estar día a día, el entrenador, todos. Todo había hecho posible este triunfo y enhorabuena a todos Vale, pues muchas gracias, para San Pedro, muchas gracias